Bueno, se habla de la Leeds Cup que ha sido el ejercicio deportivo por el cual para una liga como la mexicana, como la estadounidense, para darle paso a una copa que realmente no tiene ningún tipo de valor deportivamente, pues no le da ningún premio grandioso. Para hacer una conca champions, una conca champions, puede ser así como la, pues lo que sea, nada, absolutamente nada. Y por el lado económico, es que es un torneo que te deja mucho dinero y que le va a dejar mucho dinero a los clubes. Entonces, renunciar me parece desde hace ya tanto tiempo a una Copa Libertadores, a no poder jugar una Copa Libertadores y decir que por dinero se está haciendo la Leeds Cup es una mentira. Es una rotunda mentira, porque la Leeds Cup le dan por victoria, le dan por partido a cada equipo 100 mil dólares. Es decir, reparten 200 mil dólares por partido a cada equipo, ganes o pierdas. Si ganas ya sea en los penales o en tiempo regular, te dan 50 mil dólares más, es decir, ganas 150 mil dólares por partido. En la Copa Libertadores de América, nada más por participar, te dan 400 mil dólares. 400 mil dólares solo por clasificar la Copa Libertadores. Ya si no ganas ningún partido, es tu problema. Bueno, si ganas partidos de ronda de grupo, te dan 300 mil dólares a los equipos. 300 mil dólares por victoria en la zona de grupos. El doble. Sí, el doble. Por el seisavos de final, no han dado un dato exacto en la Leeds Cup, si se va a dar un pago extra, etc. Pero en la Copa Libertadores, por llegar a octavos de final, que es la siguiente fase inmediata después de la zona de grupos, le dan 1 millón 250 mil dólares a cada equipo que pase a octavos de final. Ganen o pierdan. Ganen o pierdan. Si clasifican a cuartos de final, les dan 1 millón 700 mil dólares más. Ganes o pierdas los cuartos de final. En la semifinal te dan 2 millones 300 mil dólares. Ganes o pierdas la semifinal. 2 millones 300 mil dólares. Semifinal. Para llegar a la final, si eres subcampeón, te dan 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Y si eres campeón, te dan 18 millones de dólares. En la Leeds Cup le dan un premio de 2 millones de dólares al campeón. Sí, de 2 millones de dólares. 16 millones de dólares menos. 16 millones de dólares. Y no han sido claros si se han confirmado los precios o digamos los premios que darían. Si llegan a 16 millones de dólares, se dice que son 300 mil dólares. Si pasan a octavos de final, 450 mil dólares. Si llegan a cuartos de final, 600 mil dólares. A final, 750 mil. Si eres subcampeón, 900 mil dólares. Estos datos son información que hemos conseguido todavía de trascendidos. No ha sido una información oficial por parte de la Leeds Cup México y Estados Unidos. Que se han vanagloriado de presumirle, 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 presumirle. Pero al final de cuentas, pues termina siendo un ejercicio económico. Sumas y restas. Sumas y restas. Y si nos damos cuenta de lo que genera una Copa Libertadores para un equipo de fútbol. Y lo que genera una Leeds Cup para un equipo de fútbol. Pues es una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, que no ven con la mentira de que es por economía lo que se está haciendo en Estados Unidos. No, me parece una falta de respeto. O por algo, por la gloria deportiva. La gloria deportiva, si ves jugar al New York Red Bull, o ves jugar al San Luis, ves jugar a esos equipos. De verdad, son infames, ¿no? También en la Copa Libertadores habrá muy malos, ¿no? El Tolima y no sé, muchos, ¿no? Pero existe, existe una razón económica para jugar una Copa Libertadores. Entonces, que no vengan con estupideces. Es un ejercicio, es un torneo creado para la televisión de Estados Unidos. Para la televisión de Estados Unidos. Que además, que pagas a Apple un dinero por ver los partidos, todavía te meten comerciales. Es cosa a la cual me parece absurdo, ¿no? Me parece hasta ilegal. Me parece inmoral. Así están las cosas. La Leeds Cup es una copa pobre en relación a la Copa Libertadores de América. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.